Estos jóvenes han llevado a cabo su proceso en la cual la universidad le brinda la oportunidad de poder hacer su proceso de graduación en diferentes modalidades, preespecialización, tesis de grado, examen de grado y las pasantías. La pasantilla como una modalidad de poder hacer su proceso de graduación tiene grandes beneficios. Los estudiantes se motivan mucho a hacer una pasantilla porque les da la oportunidad de poder desarrollarse, de poner en práctica sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas, sus competencias. Mi proceso de pasantilla fue realizado en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Anulfo Romero. La verdad que ha sido una satisfacción muy grande, luego de cinco años de estudio, poner toda la teoría a la práctica, ha servido mucho el sacrificio y todo lo aprendido en la institución Gerardo Barrios. El proceso de mis pasantillas lo realicé en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Anulfo Romero y Galdámez. Me desempeñé en el Departamento de Recursos Humanos en la sección de Desarrollo y Bienestar Social. Me siento muy feliz ya que ha sido una experiencia muy gratificante y acreedora para mi formación académica. Siento que ha sido una maravillosa experiencia y la he disfrutado mucho porque ha sido algo nuevo para mí. Como comisión estamos muy contentos con haber recibido a Jonathan y Lucy, ya que desde el primer día hasta el último día destacaron todas las habilidades y superaron todas las expectativas que teníamos. Ya que la fomentación académica que se les dio en la UGB fue de muy aprendizaje ya en el ámbito laboral. Así que como institución estamos muy agradecidos por haber fomentado una buena educación en ellos y haberla ampliado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Anulfo Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!